Mérida, 32 grados centígrados dólar, 19.28 dólar barra euro, 22 euros con 37 imágenes de las lluvias en Cancún. Las precipitaciones se presentaron acompañados de intensa tormenta eléctrica que generó algunos problemas por variación en el suministro eléctrico. Asimismo, pidió a los automovilistas a conducir con precaución y a la población en general mantenerse en casa en casa de no tener la necesidad de salir de su domicilio. Ante cualquier emergencia para solicitar apoyo se recomienda hacer uso del número de emergencia 911. ¡Va a todo top!